Hola a todos, soy Alván Crespo, soy la directora de Carol para España y Portugal y vengo a presentaros el lanzamiento del sitio web de Carol en Portugal. Hemos abierto el sitio web ya en Francia, en Bélgica, en España y ahora pues venimos a presentaroslo en Portugal. Como veréis, es un sitio web muy fácil de usar, muy dinámico, con editoriales, por ejemplo, ahora mismo estamos con el World Square, donde nos presentan asociaciones de taller para llevar todo el día. Es un sitio muy intuitivo y fácil de usar. Hoy estamos haciendo una fiesta en la que estamos animando a nuestras influencers a conocer la marca y hemos hecho también unos tutoriales muy interesantes que os voy a presentar ahora. ¿Qué nos hace una explicación de lo que estamos haciendo? No, no, por favor. Yo quería hacer una reunión de kits con los iniciais, en varias cosas, en la gente de Carol, en Péu, en Péu, en Péu o en Péu o en Péu, en Péu o en Péu, en Péu o en Péu, en Péu, en Péu o en Péu. Yo quería hacer una explicación de los en Péu, en Péu o en Péu, en Péu o en Péu, en Péu o en Péu o en Péu o en Péu, en Péu o en Péu. Es una explicación de los en Péu, en Péu o en Péu, en Péu, en Péu o en Péu, en Péu o en Péu. Gracias.